Jorge Giacobbe y asociados realizó un trabajo, nos llegó en las últimas horas, le agradecemos muchísimo como siempre, donde entre otros datos aparece que el kirchnerista puro, puro y duro, el que dice soy kirchnerista, es del 9.1%. Pero bueno, ese no es el dato quizás más importante de una encuesta que tiene un montón de ítems y que vamos a compartir con quien realiza este tipo de trabajos permanentemente. Jorge Giacobbe, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ponce de León los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, tráseme si es que pueden dos o tres líneas, ¿cómo está el humor social? Bueno, a ver, podríamos describir el humor social... Perdóname, tengo muchísimo retorno. Lo bajamos, ahí me recibe bien. Pero puede ser que... Podríamos describir el humor social con diferentes variables, digamos. Todas las encuestas están indicando un proceso que es bastante parecido. Si tomamos la imagen del presidente, tenemos que describir que en términos históricos, Alberto entró a la pandemia con 38 puntos de imagen positiva, el día que dictó la cuarentena y que suspendió las clases, en marzo del año pasado, saltó 30 puntos hacia arriba, alcanzó 68 puntos de imagen positiva, y todo el proceso posterior hasta el día de hoy es de una gran pérdida de imagen y 40 puntos para abajo. Es decir, perdió los 30 que había subido en ese momento y perdió 10 más. Hoy tiene Alberto 28 puntos de imagen positiva. Y lo que ha sucedido es que los argentinos se han ido fastidiando por la situación de la cuarentena y la situación económica, digamos, y los aspectos psicológicos que vienen del encierro y demás. Y también el presidente ha entregado todos los atributos que la opinión pública supo reconocer en aquel momento. A ver, a principios de la cuarentena, es decir, a fines de marzo del año pasado, el presidente era un hombre que se recostaba sobre la ciencia, y hoy es un hombre que se recuesta sobre los ejemplos puntuales en vez de sobre la ciencia. Era un hombre que empatizaba con los problemas que tenía la sociedad, hoy destina falta de empatía. Era un hombre en aquel momento coherente, hoy se lo ve incumbrente, era un hombre predecible, hoy se lo ve impredecible. Era un hombre que hablaba de nosotros, y hoy habla de yo. Es decir, construía desde grupos, desde el saber, o desde grupos de la política, y hoy construye, o intenta construir, la imagen de un macho alfa de la política. Era un hombre ajustado a derechos. Y hoy ya vemos que la justicia le polemiza los DNU. Era un hombre que construía política hacia afuera, de su espacio y hacia adentro de su espacio, y era un hombre que construía políticos también, construía sus propios ministros como personas que sabían de lo que estaban tratando, y hoy ha destruido todo eso, hacia adentro, hacia afuera, y también que se utiliza las personas que lo rodean. Es un hombre que utilizaba las fuerzas de seguridad en el rol de cascos blancos, y hoy los quiere utilizar en el rol de cascos verdes. Esos son algunos de los atributos que Alberto ha cambiado, en el sentido contrario, al cual, insisto, la opinión pública reconocía en aquel momento. Me parece que esto marca un poco qué es lo que ha sucedido con él. Y en el medio, lo que sucede con los argentinos es que se enojan, se desconectan, se les rompe la ilusión, y entonces se empieza a generar, por supuesto, un clima electoral. ¿Cómo está Kicillof en términos de imagen en estos momentos? No, a ver, Kicillof está por debajo de la imagen de Alberto y de Cristina. Hay que entender lo siguiente, los tres están entre 23 y 28 puntos de imagen positiva, Alberto, Cristina y Axel, de positiva, y están entre 60 y 65 de negativa. Es decir, los tres tienen un nivel de desgaste muy grande, y los sostiene esto que ustedes indicaban al inicio, digamos, los sostiene el público duro, el público duro, duro. El más duro es 25%, después hay otro pedacito de opinión pública que es kirchnerista, no tan duro, que pone esa base en 30, 33 puntos. Ahora, son tres figuras que pescan en el mismo público, son tres anzuelos para el mismo tipo de pez. Claro. Ahora, ¿cómo se gobierna la Argentina, y particularmente la provincia de Buenos Aires, y muy particularmente el conurbano profundo, con este tipo, digamos, de adhesión popular? Se gobierna temáticamente, porque en una situación de crisis, la pandemia es una situación de crisis particular, pero la Argentina anterior a la pandemia, de la cuarentena, ya era un país en crisis, es imposible de gestionar cualquier situación de crisis, es imposible de gestionar, si la persona que la debe comandar no goza del prestigio social necesario, no goza del permiso social para hacer lo que tiene que ser. Y esto se ha acabado, esto se ha acabado. Y le va pasando a todos los presidentes y le va pasando a todos los gobernadores. Alberto se descompuso en seis meses, Macri se descompuso en dos años, pero en definitiva ninguno logra terminar el mandato como lo suficientemente sólido como para poder intervenir sobre la realidad. Buen día, Giacobbe, ¿cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? Bien, estaba escuchando con mucha atención y es cierto, obviamente, el ejercicio del poder, del mandato, en el tiempo se va desgastando. Yo no entiendo algo en el caso de Alberto Fernández. Si el hombre iba construyendo despacio, ¿qué es lo que hace que cambie su actitud de esta manera? En tan corto tiempo, puedo entender, porque digo, no han pasado cosas, no ha habido situaciones, está bien, usted me dirá la pandemia, bueno, sí, pero quiero decir, desde la política, no ha habido cosas que justifiquen este viraje dramático, drástico que ha hecho Fernández, de aquel moderado profesor de la Universidad de Buenos Aires, por ahí no demasiado brillante, a este señor, que la verdad parece un señor casi como un capanga de provincia. Sí, como un capanga descorrectado de la realidad, digamos. Absolutamente, claro. Que no es lo mismo ser un capanga que realmente entiende lo que le está pasando a la gente del gobierno. Claro, claro, claro. Está bien. No entiendo ese viraje, digo, rápido y drástico, así. Nosotros podríamos tratar de inferir lo que pasa dentro de esa alianza y en qué medida el kirchnerismo duro lo impulsa a Alberto a dar peleas que él no quiere dar. Y después contradecirse, ¿no? El año pasado estuvo asignado de este tipo de cosas, la liberación de los presos, la reforma judicial, Dutentini, ese tipo de cosas. Es decir, es evidente que hay un entorno, no sé si es Cristina en particular, o si es el resto del kirchnerismo, pero que le impulsa a Alberto a dar batallas que él no quiere. Entonces las da mal y después tiene que andar reculando. Pero también hay algo estructural que tiene que ver con lo psicológico de la clase política argentina. Que es que cuando les va bien, cuando tienen el apoyo popular, se suben a un balcón del cual se resbalan y se suicidan. El día que Alberto alcanzó 68 puntos de imagen positiva, le agarró un ataque en soberbia creyendo que con esa fórmula que había llegado hasta ahí, podía hacer cualquier cosa. Y la opinión pública le da vuelta a la cara. Y al macrismo le pasó lo mismo. Una vez que el macrismo ganó dos secciones seguidas, el 15 y el 17, se encerraron en un showroom y pensaron que se quedaban para 100 años. Se desconectan de las necesidades de la gente y la gente después se los cobra. Jorge, volviendo un poco al trabajo científico de ustedes como consultores, ¿qué piensa la gente, un poco para ir redondeando ya, sobre temas sobre el COVID, la economía? Digo, ¿qué expectativas tiene hacia adelante? Bueno, mirá, si analizamos los resultados de la pregunta respecto de cuál es el principal problema de la Argentina, le preguntamos a los encuestados cuál es el principal problema y le damos un espacio en blanco para que escriban lo que quieren. Entonces, el primer problema que aparece es la corrupción. Le sigue la economía. Ahora se volvió a meter la pandemia que estuvo desarcida durante muchos meses y después le siguen problemas como la inflación, el gobierno mismo o la pobreza. Yo digo lo siguiente, cuando aparece la corrupción, cuando aparece la corrupción como síntoma de los problemas argentinos es porque viene un cachetazo en términos electorales. Porque a los argentinos, en realidad, no nos importa la corrupción. Lo que nos molesta es estar mal económicamente. Cuando estamos mal económicamente, hacemos toma por cualquier otra cosa y nos empieza a molestar cualquier tema. Cuando los gobiernos nos dan la sensación de que nos llevan hacia un lugar mejor, entonces miramos para otro lado. Acordate que cuando a los argentinos les daba la sensación de que Menem lo llevaba hacia un mundo mejor, no importaba si el hombre iba en una Ferrari testarosa a 300 kilómetros por hora con cuatro rubias arriba y 200 litros de champán en el baúl hacia Pinamar. Parecía gracioso. En la primera presidencia de Cristina, cuando ella estaba para ganar por el 54%, sueños compartidos, no le importó a nadie como causa judicial. Pero cuando Cristina navegaba con 40% de inflación al final de su segundo mandato, entonces Chicón sí dolía. Entonces en el corazón de la molestia de los argentinos está siempre lo económico. Cuando aparece ese problema, entonces nos alboricamos y podemos llegar a decir que nos molesta que avasallen a la justicia. Pero no hay que confundir este síntoma con la enfermedad. Me queda una duda, ¿no? Después en todo caso vamos a ir deglosando un poco esta encuesta a la cual le agradecemos nos la haya enviado. Solamente preguntarle lo siguiente. ¿Somos de alguna manera una sociedad hipócrita o en todo caso en gran parte de ella acostumbrada a ser corrompida por el subsidio permanente que miramos la corrupción y todo eso cuando nos escasea el dinero en el bolsillo? Somos una sociedad con rasgos de inmadurez. ¿Ok? Podríamos establecer a la sociedad argentina en algún momento entre la niñez y la adolescencia. La sociedad argentina es una sociedad poco formada en función de lo que quiere de la política y al rumbo del país. Los argentinos somos tan infantiles como para plantarnos en un lugar que es yo quiero que me solucionen mis problemas y no me importa cómo. No me importa si son los liberales no me importa si son los estatistas quiero que me solucionen mis angustias y no importa tampoco si papá y mamá tienen la plata para solucionarme mis angustias o no. Yo no quiero hacer ningún esfuerzo quiero que alguien venga y me solucione los problemas. Y entonces nos ponemos en una situación de demanda es decir de tirarme la pollera de mamá que es absolutamente irracional. Y cuando hay una parte del pueblo que está en esa posición que hay más de una parte hay por lo menos dos siempre hay alguien que ofrece la solución mágica aunque después no la pueda cumplir. Entonces hay una dinámica muy perversa entre los que creen que se puede hacer algo que en realidad no se puede hacer y aquellos que están dispuestos a prometer algo que después no pueden prometer. Fijate que Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza y que iba a cerrar la grieta. Es una locura la promesa. Es una locura la promesa. Y Cristina el día de las PASU del 19 en un video desde el Calafate le dijo a los argentinos sexualmente ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Es imposible la promesa. El tamaño de la promesa de los que quieren ser presidentes en la Argentina es tan grande tan desmesurada que lleva en sí misma su propia autodestrucción. Ahora tenemos que decir lo siguiente está loco el que promete y está loco el que cree. Está clarísimo. Jacobi que siga usted bien muchas gracias muy amable como siempre. Abrazo enorme adiós.